Internacional Nueva Estrella De Germán Zúñiga Me siento triste en el mundo por culpa de un amor Lucho días y las noches perdido en el licor Lamento de esta mi vida por culpa de un amor Ando penando y llorando que pronto terminará Me siento triste en el mundo por culpa de un amor Lucho días y las noches perdido en el licor Lamento de esta mi vida por culpa de un amor Ando penando y llorando que pronto terminará Y seguimos gozando con Internacional Nueva Estrella Me siento triste en el mundo por culpa de un amor Lucho días y las noches perdido en el licor Lamento de esta mi vida por culpa de un amor Ando penando y llorando que pronto terminará Me siento triste en el mundo por culpa de un amor Lucho días y las noches perdido en el licor Lamento de esta mi vida por culpa de un amor Ando penando y llorando que pronto terminará Esta tristeza se acaba Este lamento termina Mañana será otro día Todo quedará en nada Esta tristeza se acaba Este lamento termina Mañana será otro día Todo quedará en nada Música Esta tristeza se acaba Esta tristeza se acaba Este lamento termina Este lamento termina Mañana será otro día Todo quedará en nada Esta tristeza se acaba Este lamento termina Mañana será otro día Todo quedará en nada Música ¡Gracias!